Bueno, muy bien, y se están ultimando los detalles para la Feria del Libro Chacú Guaranítica en su edición número 22, se va a realizar del 25 de febrero al 5 de marzo en forma simultánea entre Paraguay y nuestro país, en nuestra provincia. Vamos a conocer más detalles porque hoy se hizo el lanzamiento oficial allí en la Embajada Argentina en Asunción del Paraguay. Estamos en comunicación con el ingeniero Oscar Domingo Pepe, embajador argentino en Paraguay, también con Rubén Viseglia, titular de Liberería de la Paz. Los saludamos primero al ingeniero Oscar Domingo Pepe. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Va de chapé, Miguel. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Está compenetrado ya con el tema de la Embajada. Hoy me regalaron un libro ya, viste, de las primeras traducciones fáciles, estoy practicando acá. Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento, muy contento porque hoy hice un muy lindo acto a la mañana acá en la Embajada, más que un acto fue una conferencia en prensa donde estuvo presente el gobierno paraguayo a través de sus autoridades, de Cancillería, del Ministerio de Cultura, de las distintas organizaciones del libro, cámaras del libro como también de los escritores y una presencia virtual del Chaco, muy importante del Centro de Cultura, del Ministro de Educación. Y bueno, un poco promover esta iniciativa que tuvo Rubén, llevar adelante esta feria que hoy me planteábamos como binacional, pero más nos decían que era una cuestión regional y coincidíamos plenamente por el sentido que tiene esto hacia nuestra identidad plena y pujante de esta gran región que es la Chacú Guaranítica de hermanamiento en nuestras provincias limítrofes, sobre todo en el Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, con el Paraguay. Y a partir de ahí, el desarrollo y el apoyo importante a los autores, a los editores, a los libreros y a la industria del libro que es lo central un poco en todo esto. Va a ser acá en la Embajada. La verdad que estamos con mucha expectativa, además hay ya confirmación de presencia de autoridades nacionales de nuestro país, como el Ministro de Tangua, Bauer de Cultura, varios presidentes de institutos de la región y también paraguayos, también de las autoridades que van a estar. Esperemos que esa feria sea el comienzo de una serie de otras acciones. Estamos muy contentos con todo lo que se llevó hoy acá en la Embajada. Perfecto, Ingeniero. Los hablamos a Rubén Viseglie, titular de la librería de la Paz, uno de los grandes mentores de esta feria del libro. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bueno, muy contento. Te saludo también desde la Junción. Hoy fue el lanzamiento de la feria del libro Chacú Guaranítica en la ciudad de la Junción, donde se convocó la prensa local, las cámaras del libro, editores, escritores, las cámaras de escritores, embajadores de México y de muchas otras embajadas que me dejaron sus saludos. Y tuvimos un momento de gran calidez presentando esta feria que es nueva en Paraguay, pero que tiene una aceptación muy grande y que se va a desarrollar en la Embajada Argentina y parece que llega para quedarse porque la aceptación es muy grande. Rubén, contanos un poco cómo va a ser el sistema de esta feria del libro en el marco todavía de esta pandemia, ¿no es cierto? Comentarle un poco a la gente cómo se va a desarrollar. La feria del libro se va a hacer en forma paralela en la ciudad de Asunción y en la ciudad de Resistencia, en el doble del centenario, en la ciudad de Resistencia y en la Embajada Argentina, en la ciudad de Asunción. Dura desde el 25 de febrero al 13 de marzo. Están convocadas todas las editoriales paraguayas y argentinas con una gratuidad que es algo importante para todas las editoriales poder tener un stand gratis, que es claramente el apoyo de instituciones y fundamentalmente del Estado para que esto suceda. Y también así para todos los escritores que quieran participar, no hace falta ser un escritor que haya ganado un premio o que sea famoso o un bestseller, sino que la idea es escuchar a todas las expresiones, sin excepción, y todos pueden presentar su libro en esta feria Chacú-Baranítica, y es un poco la idea de unir a toda esta gran región del Nordeste y con Paraguay a partir de la metáfora, a partir de la poesía, de la gramática, y que estamos muy contentos de que esta feria del libro abra el calendario cultural de ambos países. Ingeniero, ¿cuáles son las expectativas de los... no solo la parte industrial, sino también obviamente de lo más importante que tiene que ver con los autores, los escritores? ¿Cuáles son las expectativas que hay allí en Paraguay con respecto a esta feria? La verdad que Miguel, son muy grandes. Yo hoy charlé con varias asociaciones acá de escritores paraguayos que estaban muy contentos porque además del caso de la institucionalización de lo que es esta feria, siempre hubo una nutrida participación paraguaya, sobre todo en las ferias fronterizas que se dieron, tanto por Moza, en Chaco, en otros lugares de nuestra provincia de Límite. Pero en este caso hay una institucionalización y la simultaneidad de hacer las dos juntas genera... ellos se hablaban hoy de una plataforma de inicio de una serie de otros proyectos que son muy, pero muy importantes. Por eso el reconocimiento a la idea que tuvo el Pato en este sentido, pero también a la autoridad del gobierno de López del Chaco, a la municipalidad de Resistencia, al intendente que está plenamente comprometido. Acá también, yo hoy estuve posteriormente al evento, una reunión con el intendente, donde la ciudad de Asunción, donde comprometió también su apoyo. Ya hemos tenido reunión con el ministro de Cultura, el propio canciller. O sea, hay una expectativa muy grande y verdaderamente hay una necesidad, diría yo, de expresar esto en forma conjunta, de una identidad conjunta, y la posibilidad de acceder a que quienes tengan autores que son colibros, que son regionales, por sobre todas las cosas, potenciarlo plenamente. Los presidentes de las cámaras estaban muy contentos también y con muchas expectativas. Así que esperemos que esto sea una verdadera pista. Va a ser un tiempo bastante importante, una oportunidad también para venir a visitar Asunción a nuestros hermanos chaqueños o argentinos y también va a haber una delegación importante chaqueña que son paraguayas de Asuncena que va a ir a la Feria del Libro en resistencia. Eso también es importante porque es un ida y vuelta. Esto no es beneficio para un solo lado, sino que esto va y viene. Rubén, ¿cómo viene la convocatoria amplia que están haciendo para escritores de la región, no solo de la Argentina, sino también del Paraguay? ¿Cómo viene ese llamado que hicieron para estar presentes en esta feria? Bueno, lo importante, como decía Domingo, de que esto es una integración y de que va a haber una grilla para la feria en la ciudad de Asunción y otra de la ciudad de Resistencia. Y entre ambas, supuestamente, se va a superar el centenares y centenares de presentaciones, lo cual va a mostrarse en una feria que se hace entre ambos países como una de las ferias más importantes en el calendario cultural de la Argentina. Vamos a mostrar federalismo cultural, integración y sobre todo buscar un entendimiento entre naciones a partir de la palabra, lo cual es un mensaje de paz para el mundo muy importante. Excelente, Rubén, te agradecemos mucho de esta comunicación. Vamos a seguir hablando, obviamente, de esta feria, así que te mandamos un abrazo a la distancia. Saludos, saludos, saludos grande. Ingeniero, muchas gracias por esta comunicación y bueno, después le voy a pedir que me preste el libro. Sí, yo pedí otros más porque yo me fui bien, así que vos, Miguel, estás primero en la lista. Bueno, bueno. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a seguir hablando de este tema. Abrazo grande. Muy bien, allí el ingeniero Oscar Domingo Pepo, embajador argentino en Paraguay y también Rubén Viseglia de Librería de La Paz hablando de esta feria del libro Chacú Guaranítica que se va a llevar a cabo entre el 25 de febrero y el 5 de marzo en forma simultánea en Asunción y en el Domo del Centenario. Chacú Guaranítica